Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Aitana, hoy tu eres nuestro personaje principal y hemos visto el desarrollo desde tu nacimiento hasta los 6 meses y este video ahora comprende tu desarrollo de los 6 meses al año. Este desarrollo es propio de cada organismo, su evolución dependerá de cada bebé, ayudado por las influencias genéticas, por los estímulos del medio ambiente, de las personas que lo rodean y de sus propias habilidades. Cada uno es único y maravilloso. De las características de recién nacido a 3 meses, tenemos que presentar reflejos de búsqueda, succión, prensión y modo. Fija la mirada en los rostros. Puede seguir una luz con la cabeza. Cuando está boca abajo puede levantar la cabeza por momentos cortos. Puede sonreír y gorgojear. Comienza a abrir más las manos y sostiene la cabeza ya a los 3 meses. Entre los 4 a 6 meses Aitana controló completo la cabeza y el cuello. Reacciona ante la fuente sonora de un objeto. Realiza volteo automático, sonríe frente al espejo. Puede agarrar objetos grandes y pasarlos de una mano a otra. Hace giros sobre su abdomen. Descubre sus manos y sus pies. Y cuando está boca abajo puede levantar su cabeza y toras apoyándose con sus antebrazos. Comienza a levantarse con apoyo. A partir de este mes es normal que empiecen a salir sus dientes de leche. La movilidad corporal del bebé en esta etapa cada vez es mayor y al pequeño le gustara ponerse de pie. Con ayuda que todavía no se siente muy seguro y capaz. Dana en esta edad a su octavo mes de vida consigue más equilibrio por lo que su postura es cada vez más erguida. Se puede sentar solo con las pernas medio flexionadas y la cabeza erguida por lo menos por un minuto. Una vez ya en esta posición de sentado buscan cosas e irse por ellas. Manos parecen como pinzas. Todos quieren coger, agarrar, sentir y descubrir. A los nueve meses de vida la postura del cuerpo y movimientos del bebé son más equilibrados lo que les permite gatear y en algún momento ponerse de pie. Motricidad le permite coger objetos, tenderlos a sus padres, jugar, atirar los objetos. Es una forma de juego y es una manera de descubrirlos. A los diez meses de nacido el bebé ya podrá gatear libremente con sus muslos, nalgas, manos y rodillas. No todos los bebés gatean igualmente. Al inicio es algo más inseguro, pero poco a poco el bebé se va adquiriendo más seguridad y fuerza en las piernas y en cualquier momento se pondrá de pie. En esta etapa el reflejo del paso es muy definido. Hay bebés que a los diez meses ya cambian. Bebé de once meses es cada día más autónomo ya que es capaz de empezar a dar sus primeros pasos y a ponerte de pie, bien con ayuda de alguien o agarrándose de algo. También su lenguaje se ha desarrollado bastante y dice sus primeras palabras. Además, ya entiende lo que le están diciendo y es capaz de seguir la conversación con los demás. Es muy importante que le felicites cuando hace algo bien. Eso sirve de estímulo para el niño y gana confianza en sí mismo. En esta etapa algunos bebés suelen ponerse de pie y dar sus primeros pasos. Todavía no se sienten seguros del todo, por eso siempre buscan apoyarse con sus manos en algún mueble de la casa. Algunos bebés pueden hacerlo incluso con una sola mano. Si tiene el apoyo de las manos de sus padres, el bebé podrá dar paso. El bebé de once meses también podrá lanzar una pelota, señalar con el dedo y jugar a colocar objetos dentro de otros. Los ocho y doce meses los bebés comienzan a masticar pequeños trozos de comida picada. También alcanzan objetos con una mano, los pueden apilar, empujar con un dedo y liberarlos intencionalmente de las manos. Catear por el suelo, subir y bajar escaleras apoyados para ponerse de pie, así como caminar con ayuda de los adultos, son habilidades de los niños de doce meses de edad. Los niños de un año de edad comienzan a alimentarse a sí mismos con una cuchara, a dibujar con todo el brazo, a trasladar y afilar de dos a cuatro objetos. Una vez que los colares están presentes, al año de edad son capaces de masticar con mayor eficacia. Esta etapa de los doce meses el bebé comienza con unos cambios increíbles debido al desarrollo acelerado de su cerebro en esta etapa. Se observa ya como puede comenzar a caminar, correr, hablar, recordar situaciones, lo cual nos asombra y a la vez nos hace muy felices como padres. Son cambios espectaculares con avances y progresos en el área motora, social, cognitiva y del lenguaje, pero nunca olvidemos que cada bebé es independiente y su evolución, desarrollo y crecimiento dependerá de cada organismo alcanzando sus hitos a su propio ritmo. Capacidad, desarrollo y destreza motora llegará cuando el niño esté preparado para ello. Los padres no deben apurarlo, obligarlo o tampoco forzarle a que lo haga antes de tiempo, ya que no es lo adecuado. Lo que sí es recomendable es que no pongamos trabas ni obstáculos para que ellos lo puedan desarrollar libremente. Dejemos sin miedo que realice sus actividades ya que está alcanzando y creemos un ambiente idóneo en casa donde tenga un espacio seguro. Retirar los objetos o muebles que puedan ser peligrosos por alguna caída o daño que puedan sufrir. De esta manera permitiremos que sus capacidades se desarrollen de la mejor manera posible. la comunidad de ingenuém. ¡Vamos! La comunidad de ingenuém. ¡Vamos! La comunidad de ingenuém. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!